Hola gente, aquí les traigo el remake de si. Eren mataba al titán colosal. Empecemos, todo inicia cuando aparece el titán colosal. Y con su mano destruye la guardería de cañones, lo cual permitiría que los titanes puedan acercarse, reconociendo Eren que el tirna colosal es inteligente. Eren grita, oik todos, es el titán colosal, no lo dejaremos escapar. Eren salta y con toda la adrenalina y acabándose todo el gas de su equipo de maniobras tridimensionales logra atravesar la nuca del titán colosal, quedándose Eren las manos, parte de la cara y la rosa por el vapor que enamana el titán colosal para tratar de evaporarse de golpe, el titán colosal cae. Todos se sorprenden, en especial Reiner y Annie los cuales rápidamente pasan de la sorpresa al miedo. Mientras que llegan unos soldados de la guarnición con el objetivo de matar al titán colosal, pero viéndolo en el suelo como se evapora y todos señalando al novato que lo mato, sorpresa seguida de felicidad que se desfumó muy rápido como el titán colosal al ver que el novato estaba con quemaduras graves en el cuerpo y rápidamente lo llevaron a emergencias. Reiner y Annie se acercan lo más simuladamente, para ver a Bertolt muerto evaporándose con el resto del titna y viendo la cara de Bertolt la personalidad del Diana de Reiner murió y cambio al estado marleyano diciéndole a Annie que estos demonios morirán aquí y ahora, Annie empezando a entrar en un conflicto similar a la muerte de Marcel en su niñez. Eren fue llevado a enfermería porque en esas condiciones estaría fuera de combate, desnociendo Eren en ese instante que tenía la regeneración. Nota, los titanes cambiantes tienen una resistencia al calor, por eso Eren no murió dentro del titán Papa Noel en la historia original, pero si pueden quemarse por el calor de un titán, les quedan esas marcas. Similar a la historia original, Mikasa con el conforto de que Eren este vivo protege la formación de evacuación de civiles, el escuadrón donde originalmente estaría Eren muere, eso incluye a Armin, devorado por el titán Papa Noel. Mikasa se serpara de su unidad para buscar a Armin, pero no lo encuentra por ningún lado, es obvio que está muerto, a lo que decepcionada y de luto, dice que huyan del distrito, la evuación terminó. Los demás la siguen, entonces de la nada aparece el titán acorazado y un titán que nunca habían visto pero con apariencia femenina, y corre a toda velocidad contra el muro, Mikasa lo mira e intenta cortar su nuca, viendo que sus espadas se cortan con el blindaje, los cañones intentan derivarlo, pero aún con Reiner destruye el muro rosa. Eren en el refugio de adentro del muro escucha el sonido, el mismo sonido de la destrucción de la muralla y levanta un ojo, herido, sus quemaduras empiezan a sanar y se levanta, las culanderas no se podían explicar cómo es que el chico se mantenía de pie, caminó un poco y al ver al titán colosal lo recuerda que de niño dijo que lo matara y genera el titán acorazado, el cual de manera automática o subconsciente obedeciendo el objetivo con el que fue armado va a por Reiner. Al principio Reiner creyó que era otro titán y le dio un golpe pero luego se dio cuenta que este titán estaba adentro y no afuera. Annie detrás de Reiner como resplado por los titanes de Trost. Eren se levanta y hace la posee de combate que siempre hace. Reiner hace la típica pose de boxeo, si es un titán cambiante no intentara comerse, un gancho que no le hizo nada, otro golpe. Reiner corre y tira contra la muralla a Eren la gente con solo haber visto el hueco ya estaba huyendo. Los reclutas de la 104 estarían recién llegando y observando que es eso el titán acorazado está peleando con otro titán. Reiner estaría enojado y Eren sin estar del todo despierto, Reiner arranca a Eren de su titán, todos viendo que aparentemente mató al titán, cuando más titanes empiezan a cruzar el muro Annie corre haciéndole la señal a Reiner, Reiner con Eren en la boca también corre. Aunque su armadura es pesada y algunos titanes llegaba a intentar atacar su nuca, no sería problema para Reiner, aunque en casa llego a notar que los titanes se los intentan comer, poco se puede hacer aquí, no tienen gas. El titán acorazado y el ahora llamado titán hembra han huido. En los muertos en combate se cree que Armin, Beto, Reiner, Annie y Eren consideran que murió como daño colateral entre Reiner contra el apodado Rouge aunque no hay cuerpos. Y así la humanidad se vio obligada a avanzar al siguiente muro. Alejados lo suficiente Reiner y Annie salen de sus titanes, gastando su último gas en subir el muro sorprendiéndose de que el titán sea Eren. Entrando la mente de Reiner de nuevo en conflicto. Reiner viendo la situación, si regresan a Marley ahora regresarían con un poder titán menos y el más poderoso perdido, pero si lo vuelven a intentar podría perder lo poco que aún les queda ahora repitiéndose la evacuación para la muralla rosa, Mikasa tendría deseos suicidas, recordando su infancia y automotivándose con la frase de Eren lucha lucha. El cuerpo de exploración regresaría para ver como la muralla rosa había sido perforada sin esperanza de recuperación. La situación sería la misma que hace cinco años, civiles obligados a unirse al cuerpo de exploración. Mikasa, Krista e Ymir se había unido al cuerpo de exploración, Mikasa con sus deseos suicidas, Krista por su papel de culpa e Ymir por Krista. Jin, Marco, Konie y Sasa a la policía militar. Reconociendo a Mikasa por sus habilidades. Reiner y Anie llegan con Eren a la playa donde se estaba instalando Zeke recién llegado, le explican todo, Eren ve a su padre en Zeke y Zeke al descubrir que se apellida Juegawer se perturba y con un dolor de cabeza para pensar como su padre aún muerto le siguió causando problemas, Zeke trataría de hablar con Eren. Hasta que en un forcejeo que forcejeo, me canso que me canso finalmente se abren para dialogar y hablar sobre Grisa, dándoles ambos subversión de la historia. Zeke pensaría sus opciones, tiene un poder titán, el cual está en posición de su medio hermano que nunca había conocido, puede volver a Marley y que Reiner que fue indirecto responsable de la muerte de Bertold y Marcel sea castigado, lo más seguro es que se coman a Eren también. O podría ir por el titán fundador que podría todavía estar en mano del rey, aunque Annie y Reiner ya le informo, es un rey falso. Su objetivo original es que el titán fundador aparezca, ante el desbalance económico y social que eso generaría. Posiblemente estén vulnerables, ni siquiera sería necesario que Marley interviniera para destruir las murallas, con lo que tenga de gas de líquido espinal bastaría. Pero si acaso apareciera la coordenada a los titanes son más. No puede hacer el retumbar por el voto de renuncia a la guerra pero. El titán mandíbula que se comió a Marcel si es un ex eldiano marleyano traidor lo más seguro es que no aparezca y el titán colosal está perdido, estará reencarnando en algún bebeldiano. Pensándolo piensa que sin el titán colosal es muy poco probable ganar, así que se regresan a Marley. Pasa lo que Zeke temía que pasara. Eren es comido por poco y Reiner haciéndose responsable por la muerte de sus compañeros, aunque no lo mataron. En las murallas la estabilidad como lo veo haría que grupos, no necesariamente organizados por el cuerpo de exploración sino que desde subdivisiones de la guarnición, gente cuya familia murió en los intentos de reconquista intenten por distintas partes hacer un golpe de estado, entre fracasos en algún momento lo deben lograr. Suponiendo que logren como sea, al estilo de la revolución francesa derocar al gobierno, matar a sus nobles y tratar de sacar toda la verdad a la fuerza, tratar de revelar secretos a la iglesia, utilizar las armas de la policía militar como la lanza relámpago, básicamente en su ignorancia tratar de hacer una revolución industrial en medio de una crisis política con sobrepoblación. Pero no alcanzaría el tiempo. Marley escuchando de la destrucción del segundo muro y solo con la descripción de la situación política ocasionada los primeros cinco años, pensaban tomar la isla, pues su guerra de manera oficial no ha acabado, nadie se ha rendido, mas la noticia de la perdida del titán colosal y mandíbula se filtró y en base a ello, los enemigos de Marley en Oriente. Y declaran la guerra a Marley en las murallas nadie sabia del sótano de Eren, así que nadie fue por eso. También aislados porque si acaso algún religioso o miembro de la policía militar supiera la verdad el mundo exterior se suicidió o le suicidaron. Por la situación con las lanzas relámpagos se usaron contra titanes y se planeraron nuevas estrategia para enfrentarlos ahora sin las limitaciones del opresor gobierno monarca. Alegrándose historia reis de que no supieran su verdadero nombre, su padre sin querer la había salvado. Cuatro años tal vez sea suficiente para que con una buena organización tratar de matar a los titanes de una vez por todas. Sería una pena que cuando empiecen a recuperarse y estabilizarse, reportando cada vez menos ataques de titanes, de repente vean al ejército de Marley, el cual después de ganar la guerra contra sus enemigos se acerquen a exterminarlos, sin contexto, como en la película Soy Leyenda, el último hombre sobre la tierra simplemente ese día la humanidad descubrió que no estaba sola y que era su propio enemigo. Para la decepción de Zeke, su plan está arruinado, si mataron a sus propios nobles ya no queda nadie de sangre pura, ahora Marley aprovechará los recursos del día, y quien sabe si los eldianos se consideran recursos.